Hoy vamos a hacer el emblema de la fuente de soda chilena, un churrasco italiano increíble. Pero además les voy a enseñar a hacer el pan amasado paso a paso y la mayo casera de fuente de soda. Si nos vamos a atrever a hacer un sándwich desde cero, incluyendo el pan, eso es lo primero que tenemos que hacer. Para eso, ustedes lo pueden amasar a mano o lo pueden hacer en una máquina como la que tengo yo acá, que les voy a hablar de ella en un ratito. Entonces vamos a poner en el bowl de la máquina directamente los ingredientes. ¿Cuánto vamos a hacer hoy? 500 gramos de harina. ¿Cómo se miden 500 gramos de harina? Y son exactamente tres tazas de las normales que tienes en tu casa. Llena la taza, raza, así, y directo al bowl de la máquina amasadora. Dos. Y tres. ¿Qué otros ingredientes necesita un pan amasado? Lo fundamental y lo que hace que el pan amasado sea pan amasado es la manteca. ¿Cuánto lleva? Por kilo de harina, 125 gramos de manteca. ¿Cómo vamos a calcular eso? El paquete tiene 200 gramos. Yo estoy usando medio kilo de harina, por lo tanto necesito más o menos 70 gramos de materia grasa. Si esto tiene 200, lo divido en 2, acá hay 100, acá hay 100, y de esto sácalo el 30%. Y ya está la cantidad. La voy a derretir en el microondas y vuelvo. Si la manteca es la clave del pan amasado, de todos los panes la clave es la levadura. Este paquetito que tienen acá es levadura fresca. Se los voy a mostrar, mírenlo. Parece como una pasta, si se toca y se desarma así, lo ven. Pero lo principal es que está, como les digo, húmedo. Este paquete tiene 38 gramos y lo que uno necesita para hacer un kilo es exactamente eso. Por eso lo venden en paquetitos de 38 gramos. Nosotros estamos haciendo medio kilo, por lo tanto le vamos a poner la mitad de la levadura. Una alternativa a la levadura fresca es la levadura seca, ¿bien? Pero tienes que tener en cuenta que si vas a usar levadura seca, tienes que usar la mitad del peso de levadura fresca. ¿Qué se hace con la levadura? Se disuelve o se deja que vaya disolviéndose en el agua que le vamos a poner al pan. Necesitamos 250 cc de agua tibia. Yo lo que hago es ponerla en un vaso que tenga medida. Aquí puse 500 gramos de agua, o sea 500 cc de agua y voy a ir echándole hasta llegar a 250 cc. Me falta un chorrito. Ahí está. Aquí vamos a poner la levadura así, rota, en el agua tibia. Y para que la levadura se active de alguna manera, empiece a hacer su trabajo. Para acelerar el trabajo de la levadura, le voy a poner media cucharadita de azúcar. Así queda la manteca derretida. La voy a dejar que se funda bien toda. Y se la voy a agregar acá al medio. Pero voy a esperar un minutito, que se mezcle bien el agua tibia con la levadura y el azúcar. Acá al medio de la harina. Pasado un minutito, agregamos la manteca al centro, en el agua tibia. ¿Qué le falta a esto? Solamente sal. ¿Cómo medimos la sal? Por medio kilo, una cucharada de té. Raza. ¿Bien? Y no la vamos a poner en el centro donde está la levadura porque podría inactivar la levadura. La puede matar de alguna manera. La voy a poner encima de la harina, alrededor, nunca, junto con la levadura. Esto lleva unos 10 minutos reposando. La levadura ya se activó con el agüita, con la manteca, con el azúcar. Y ahora vamos a poner el bowl en la máquina amasadora. Esta máquina es una batidora slash amasadora, digamos. Y este gancho, este garfio que ustedes ven aquí, es la pieza que hace que uno pueda convertir esta harina, agua, levadura en una masa. Esta máquina, por supuesto, la pueden encontrar en abcdin.cl. Esta máquina en particular indica, ahí donde ven ese garfio, en la posición en que amasa. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es activarla y esperar hasta que la masa esté completamente homogénea y ya no se pegue en los bordes del bowl. Y fíjense cómo está. Ya no se pega en los bordes. Esa es la clave que indica que la masa ya está lista. ¿Qué voy a hacer? Pasarla a un recipiente con un poquito de harina abajo. Y la voy a dejar que crezca al doble de su volumen en un proceso que se llama leudar. Lo que quiere decir que la levadura hace su trabajo. Y así esta masa se llena de burbujas de aire y crece al doble de su tamaño. ¿Dónde voy a poner esto? Lo más cerca del horno que tú tienes que empezar a precalentar para hornear el pan después, ¿verdad? Ahí lo dejas al ladito, mira, o encima del horno, en caso de que puedas. Tapada con un paño y esperas 40 minutos. Pasaron 40 minutos y lo que voy a hacer es revisar cómo está. ¿Vieron cómo duplicó o triplicó su tamaño? Lo que voy a hacer ahora es pasarla a esta tabla. Ahí se empieza a desinflar, como ven. Y un proceso que se llama desgasificar. ¿Qué quiere decir esto? Sacarle un poquito del aire que entró. Y lo que tengo que hacer ahora es darle un segundo leudado, pero hechos ya los bollitos del tamaño del pan. Y vamos a sacar trozos del tamaño de un puño pequeño, más o menos. Bueno, pueden ser unos más grandes y unos más chicos, no importa. Ahí. Los voy a ir poniendo acá. Y les voy a mostrar cómo se hace la forma del pan. Lo ideal es hacer esto sobre una superficie en donde la masa se pegue un poquito. Yo lo voy a hacer sobre madera para mostrárselos en detalle. Entonces lo que voy a hacer es pasar un paño húmedo para que la masa pueda pegarse un poquito a la tabla. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque lo que voy a hacer es agarrar cada uno de estos bollitos. ¿Cómo se hace esto? Poniendo la mano en esta posición, aplastando el pancito, aplastándolo así. Y empezar con la mano en la posición como de gancho. A darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas. Ahora, hasta que quede una bolita como la que están viendo ahí. Vamos a una tablita o una bandeja, lo que ustedes tengan. Le ponemos un poquito de harina en la superficie. Así. Y trasladamos cada uno de estos bollitos separados uno de otro. ¿Por qué? Porque van a crecer. Van a crecer al menos al doble. Listo. ¿Dónde lo llevamos? Al lado del horno. Otra vez, porque esto tiene que leudar por segunda vez durante 30 minutos. El paño que le vamos a poner acá, lo vamos a humedecer un poquito para que no se arme una costra seca encima de la superficie de los bollos. Y ahora nos vamos con la parte importante del churrasco o una de las partes importantes que es el churrasco mismo. ¿Qué carne se usa para hacer un buen churrasco? Yo te recomiendo que lo hagas con una carne blanda. Una muy buena carne o la ideal sería el asiento, que es este corte que yo tengo aquí. Mirenlo, es una bola grande de una carne que si bien tiene algunas partes como de nervio de grasa, tiene mucha superficie lisa, libre de nervios y de grasa. Por lo tanto, esto cortado en lonjitas hace el mejor churrasco y te voy a contar todas las claves a continuación. Vamos a dar vuelta a la tabla y vamos a afilar el cuchillo para poder cortar unas lonjitas demasiado finas. ¿Cómo se hace eso? Yo tengo aquí una piedra de afilar. Una piedra de afilar que previamente dejé bajo el chorro de agua o en un bowl con agua hasta que tenga suficiente agua para que no entre más. Se fijan que el agua ya no se absorbe, está brillante. No sé si lo ven. Este cuchillo o el que tengas tú en tu casa, puede ser un poco más chico, no importa. Apoyen el cuchillo, la hoja entera sobre la piedra mojada que tenga agua en la superficie y ponen el cuchillo en un ángulo de unos 15 o 20 grados. Y así, con los dedos encima, empiezan a pasarlo por la superficie de la piedra, solo en un sentido, hacia adelante, solo hacia adelante, solo hacia adelante. Y esto lo repiten tantas veces como sea necesario, van a estar por lo menos unos 10 minutos haciendo este ritual de cocinero que es muy bonito y que deja los cuchillos increíbles. Por el otro lado lo mismo, pongo en esa posición la hoja porque es más cómoda para trabajar. Y lo mismo, en 15 grados paso. Escuchen ese sonido que es precioso. Se fijan que en un momento empieza a quedar un poco negra la tabla. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pegarle una lavadita. Por eso puse un paño debajo. Dar vuelta y continuar. Llevo haciendo esto unos 5 minutos. Y les voy a decir cómo revisar que el cuchillo está más o menos bien afilado ya. ¿Cómo se hace eso? Tocando la superficie de la hoja, esta parte de acá del filo, con el dedo, pero con mucho cuidado y nunca haciendo el movimiento en el sentido del filo del cuchillo, sino al contrario, hacia acá. Ese sonido es como si estuviera afeitando. Es el sonido que se tiene que escuchar. Ahora lo que voy a hacer es lavarlo. Y vengo a cortar la carne. Cuchillo bien afilado. Y a sacar las lonjitas más delgaditas que puedas. Esto se hace así. Poniendo, haciendo como una primera incisión. Y luego agarrando con los dedos ese trocito que desprendiste. Y haciendo que esto avance por la carne. Salen estas fetitas que después vamos a golpear para que queden aún más finas. Otra forma es hacer un corte un poquito más largo. Devolver al filo, a la hoja del cuchillo, la carne. Poner la mano encima e ir avanzando así. Ahí sí que salen láminas que son casi transparentes. Cuando doy vuelta a la pieza y me encuentro con algún trozo de grasa, se lo saco así con el cuchillo. Y el resto de la carne la guardo en el refrigerador. Estoy haciendo ahora, poniendo los churrasquitos encima de la tabla, separados. Juntos, pero separados, digamos. Así, uno al lado del otro. Y lo que voy a hacer es romperle toda la fibra que pueden tener y dejarlos muy planitos, pegándoles con este martillo. Si tú no tienes este martillo, que es probable, ocupa el cuchillo más grande que tengas y pégale con la parte más gruesa del filo así. Con esto, si había alguna parte dura en la carne, ahora se blandó definitivamente. Yo lo voy a poner acá en papel mantequilla, pero puedes ponerlo donde se te ocurra, a ti en un plato o lo que sea. Preparado, listo para entrar al sartén en un ratito más cuando estemos avanzados con el pan. Fíjense lo que pasa cuando le pasamos el martillo, que se medio desintegra la carne. Esa es la gracia. Porque así, cuando estés masticando el churrasco, se va a desintegrar más fácil en la boca. El pan está en proceso, el churrasco ya lo golpeamos, lo tenemos listo para el sartén. Y lo que vamos a hacer ahora es el tercer componente fundamental de un churrasco italiano. La mayonesa casera, pero en este caso hecha como se hace en las fuentes de soda. Con el huevo entero y no solo con la yema, como se hace la mayonesa casera en las casas, digamos. Yo que hice, lavé muy bien el huevo y voy a ponerlo, en este caso, en el vaso de la mini pimer. Se pone el huevo, se pone más o menos una taza de aceite, dependiendo del tamaño del huevo. En este caso voy a partir con una taza y vemos después si le falta o no. Vamos a agregar inmediatamente la sal. Parte la mitad de un limón y exprime solo la mitad. Ponemos la mini pimer encima. Y como pusimos todo el aceite de un viaje, no podemos mover la mini pimer de la parte de abajo, porque lo que queremos es que empiece a batir primero solo huevo y por la fuerza centrífuga empiece a agarrar un poco del aceite que está encima. Míralo bien acá. ¿Te fijas que no la he levantado en ningún momento? Y cuando veo que pasó esto, que abajo ya se formó la mayonesa y arriba todavía queda aceite suelto, ahí empiezo a subir y bajar la mini pimer para que se mezcle todo. Y en 30 segundos tienes tu mayonesa casera de fuente de soda lista. Te quiero mostrar cómo tiene que quedar. Tiene que caer fluidamente como están viendo ahí. Ya pasó media hora, es momento de ver cómo está el pan que yo puse encima del horno en este caso por un rato porque al lado estaba muy frío. Tiene que estar templadito, digamos que uno tenga la mano cerca y esté como en una estufa, digamos. Bien. Así el pan va a crecer al doble de su volumen, que es lo que necesitamos. Recuerden, esta es la segunda vez que el pan se hinchó, leudó. Y es la última también. En este momento lo que hay que hacer es ponerlo en la fuente donde lo vamos a llevar al horno. Bueno, es como livianita, es como una cosa llena de aire que cuando uno la toca empieza el tiro como a perder ese oxígeno que agarró en el deudado. Miren cómo cambia el volumen al tiro. Y es de verdad muy, muy suave. Se manipula fácilmente. Y bueno, va a quedar muy rico. ¿Qué se hace con esto? Se agarra un bollito de estos. Se pasa al lugar donde lo vamos a hornear. Se aplasta con la mano, sin miedo, de un viaje. ¿Ya? Y una vez aplastado, se le ponen un, dos, tres, cuatro, cinco. Piñaladas con un tenedor. ¿Qué le falta a esto antes de ir al horno? Una dora. ¿Qué es una dora? Una mezcla entre leche, que yo tengo acá, son tres cucharaditas de leche, un chorrito y un huevo. Un huevo que vamos a batir. Y esta mezcla. Por supuesto que con un poquito de sal, porque no, si va a gastar en el pan. Esta mezcla se va untando en la superficie del pan con una brocha, con un pedazo de tela, con lo que tú tengas en tu casa. Así. Justo antes de ir al horno. Dora puesta. Mandeja. Horno muy caliente. ¿Cuánto tiempo? El mismo pan te va a indicar. Van a ser entre 20 y 40 minutos, dependiendo del horno que tú tengas, pero cuando el pan está dorado y crece un poquito, está listo. El pan está en el horno, le deben quedar unos 20 minutos. Yo ya pelé y corté en rodajas unos tomates. Estamos haciendo un italiano. Tomate, mayo y palta, es lo que nos falta. Lista la palta, molida con un tenedor. Un poquito de sal. Y ahora, nos vamos con el churrasco. El churrasco estaba en el refrigerador. Antes de calentar el sartén, el olor me indica que el pan está listo. Realmente huele exquisito. Y miren lo que tenemos acá. El dorado precioso que sale. Algunos se inflaron más. Los que tienen los hoyos menos profundos. Los que tienen los hoyos más profundos, los inflaron tanto. Pero todos están exquisitos, porque el pan amasado, yo creo que es uno de los panes más ricos que existe en el mundo. Más o menos fuerte. Puse al máximo. Apenas se caliente, un chorrito de aceite. Ese es el sonido que tiene que escucharse cuando uno pone un churrasquito en el sartén o en la plancha. Porque ese es el sonido de carne dorándose. Que es lo que queremos por lo menos en la primera pasada. ¿Cuánto churrasco le vas a poner al sartén? Solamente lo que cubra la superficie. Si le pones uno encima de otro, no se va a dorar. Sal justo en el momento en que lo van a dar vuelta. El sartén, con la temperatura que queda, va a ser el que nos va a mantener los churrascos calientes. Por lo tanto, devuelvo todos los churrasquitos que tenía antes al sartén. Y fíjense además lo que queda ahí al fondo. Ese juguito va a ser fundamental en el montaje del sándwich. Churrasquito, tomate, palta, mayo y pan. Esto lo puedes llevar tú a la mesa y cada uno se arma su sándwich. Pero yo te voy a mostrar cómo armarlo para que quede perfecto. Agarramos un pan con un cuchillo de sierra. Lo vamos a abrir. Recuerden que el pan lo sacamos hace menos de 5 minutos del horno, por lo tanto está calentito. Queremos que la carne y su jugo se metan, digamos, en la miga del pan. Lista la carne. ¿Qué viene ahora? La palta. ¿Por qué la palta primero y no el tomate? Porque la palta va a ser el sostenedor del tomate. Después, cuando el tomate venga arriba, no se va a caer justamente porque tiene la palta debajo. La palta ya tenía sal, el churrasco también. No le agregamos sal hasta el momento en que pongamos una, dos, en este caso, una gotita de sal. Y este es el momento más importante. Vamos a hacer dos cosas fundamentales. Una, poner la miga de la otra mitad del pan en el sartén a que chupe todo ese juguito. ¿Vieron? Eso. Y lo otro es pasar el churrasco ya a nuestro plato. Y poner esta maravillosísima mayonesa de fuente de soda que yo adoro con todo mi corazón. Encima. Y esto, lamentablemente, para tu cardiólogo, no es tan recomendable, pero tiene que ser harto. Tiene que ser harto. No lo comas todos los días, pero tiene que ser una buena cantidad. Mira lo que voy a hacer ahora. Pancito amasado que se dobla solito. Arriba. Lo aplasta un poco y cacha como se derrumba la mayonesa por los costados. Estoy como en el cielo en este momento. Es una belleza este sándwich. Nunca había hecho un sándwich que se viera tan bonito, en donde el pan quedara tan armadito, la mayonesa cayera así. Tengan ganas de pegarle una mascada al tiro. Pero esto es imposible comerlo mascada porque es un sándwichote chileno de fuente de soda enorme. Tú te vas a sentir en tu fuente de soda favorita, en la barra, sentado sobre el taburete, con un chop al lado, que yo me voy a servir en un minuto. Y te lo vas a comer con tenedor y cuchillo. Yo a mi churrasco italiano le pongo un buen poco de ají rojo en pasta. Como te decía, esto tiene que ser con tenedor y cuchillo. No hay otra forma de comérselo. Chile es el único lugar del mundo donde los sándwiches no se comen como sándwiches porque son demasiado grandes. Me siento en la fuente alemana, o casi. Realmente quedó increíble. La carne blandita, la mayo, ni que les digo. El pancito amasado con su textura. Esto es una joya, de verdad. Es el mejor sándwich que podés hacer en tu casa. Aprendiste todos los pasos, así que no tienes ninguna excusa para no hacerlo. El pancito amasado con su textura.